En efecto, así es. Gracias, compañeros. En Estudio Principal, muy buen día, televidentes de HSH Televisión Digital. La escasez de dólares tiene en suma preocupación a los empresarios en la zona norte, e incluso a los empresarios de la ciudad de El Progreso y Oro, donde se ven que por esta problemática se están estancando varios negocios. Don Nicolás Larach, buen día. Buen día. Fíjense que estamos muy preocupados por el tema de los dólares. Como empresarios estamos muy estancados económicamente hablando, porque cada vez que un empresario quiere hacer una transferencia a Estados Unidos para compra de productos, el Banco Central solo nos está vendiendo el 20% de lo que subastan a diario. O sea, para conseguir 80 o 100 mil dólares, tenés que esperar un promedio de 15 o 20 días. Y los proveedores en Estados Unidos no esperan. Cuando uno compra productos, el proveedor te dice, de dos a tres días espero que me mande su transferencia. Así que estamos escaseándonos de productos y ciertos empresarios también están pronunciando del tema y están subiendo sus precios. Así que ese problema de la compra de divisas nos está preocupando enormemente. Nosotros como comerciantes, hace dos o tres semanas nos reunimos con Rebeca Santos, la presidenta del Banco Central, y ella nos ha explicado sobre el tema. Pero nosotros en este momento no ocupamos explicaciones, lo que ocupamos es solución, que nos solucionen cuál es el problema, que nos den una solución para poder comprar dólares y seguir trabajando, porque en estos momentos estamos viendo muchas empresas que están siendo estancadas. La gente nos llama a diario, Nicolás, por favor, hable con el gobierno, dígales que nos solucionen el problema. Las empresas que compran a diario en Estados Unidos, hacen transferencias, no están obteniendo dólares, están estancados. Es un problema grave que estamos afrontando todos los días. Ahora bien, ¿cuál será el propósito, cuál será la razón por la escasez de dólares aquí en Honduras? Bueno, lo que ha dicho la presidenta del Banco Central, de que ha habido más importaciones y por ende que hay faltantes de dólares. Pero nosotros como empresarios estamos un poco preocupados sobre el tema porque no nos han dado ninguna solución. O sea, nos han dicho cuál es el problema, pero no nos han dado ninguna solución a la problemática. Por ende, la preocupación no trae que no hay producto en el mercado, se está escaseando el producto a nivel nacional. Y por eso nosotros estamos sumamente preocupados porque no vemos una solución definitiva. Bien, muchas gracias, don Nicolás. Bueno, es que realmente preocupa porque la economía de Honduras, según las estadísticas, también incluso va a pique por diferentes situaciones, por la falta de empleo y la escasez de dólares en nuestro país. Con imágenes de Mauricio Rodríguez, retornamos al Estudio Principal. Buen día. Buen día.